¡Oh, qué vida de perros! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Ya dije que no pasarías! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Oh, los compañeros, los compañeros! ¡Los bandidos del quinto! ¡Oh, los compañeros, tienen clase! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Cabeza hueca, los antitos sufren para crear! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Somos reyes, compañeros, somos reyes! ¡Oh, qué vida de perros! ¡Eh, ya comienza! Hoy presentamos El misterio de la salchicha ¡Ladrón! ¡Mi salchicha! ¡Ladrón! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Nagra paso! ¿Pero ahora qué sucede? ¡Nagra paso! ¡Ah, bandido! ¡Ya verás que se atrapó! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Compañero, cometiste un grave error ¡Dénganlo! ¡Ladrón! 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 ¡Ha robado! ¡Ha robado! ¡Ha robado! ¡Robó! ¡Siempre dije que eran de temer! ¡Corre deprisa, ese ladrón! ¡Cuando corre deprisa, parece una liebre! ¡Deténganlo! ¡Vamos, deténganlo! ¡Sí, es verdad! ¡Deténganlo! ¡Vamos, amigos! ¡Los llevo! ¡Vamos! ¡Oh, coronel, se hizo daño! ¡Siempre hay que mirar adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, lalá! ¡Precito que soy perro muerto! ¡Oh! ¡Te tenemos, Truán! ¡Haremos que pierdas las ganas de robar! ¡El que vive para el estómago, perecerá por el maxilar! ¡Adiós! ¡La vida habrá sido de perros hasta el final! ¡Ah! ¡Ya pasa, ya pasa! ¡Vamos, señores! ¡Perros honorables como ustedes! ¡Que se comportan como el último de los malhechores! ¡Qué ejemplo para la juventud! ¡Ay, compañero! ¡Me robo la salchicha! ¡Una magnífica salchicha especial! ¡De 870 gramos! ¿Se dan cuenta? ¡Eso no es verdad! ¡No fui yo! ¡Soy inocente! ¡No escucharon! ¡Es inocente! ¡Esa es la prueba de su culpabilidad! ¡Todos los culpables sostienen que son inocentes! ¡Señores! ¡No es decente condenar a un perro sin llevarlo a juicio! ¡A juicio! ¡Por supuesto! ¡Usted, señor Brutus, cuya propiedad moral es conocida por todos, será un juez totalmente conveniente! ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Doy fe! ¡Y el coronel, teniendo en cuenta su talento retórico retorcido, será el fiscal! ¡Y el señor Rex es el indicado para hacer algo así! ¡Muy bien, y yo! ¿Qué papel represento en esta historia? ¡Usted! ¡Usted es el querellante! ¡Ah! ¡Eso le cae de perlas! ¡Usted querella todo el tiempo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted es la cuestión ética! ¡Sí! ¿Pero qué tiene que ver en todo esto la poética? ¡No la poética! ¡La ética! ¡Es decir, la disciplina de los civiles! ¡Ah, eso! ¡Mmm! Ya veo, es muy complicado para usted. ¡Mmm! 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 Ay, ay, ay! ¡Presiento que apelaremos al horror judicial! ¡Mmm! ¡Mmm! Un poco de silencio, por favor! La audiencia va a comenzar. ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M! No me sé, compañero. Todo saldrá bien. De claro, abierta la sesión. Alguacil, acá entra el creyente. Pedigree, edad y profesión. Bubu, sin pedigree. Nueve años degustadores, guagua. ¿Jura decir la verdad? Toma la verdad y nada más que la verdad. Levante la pata derecha y diga lo juro. Sí, claro, lo juro. La pata delantera, Bubu. En fin, está bien por esta vez. Lo escuchamos. Bien, recibí a la visita de mi primo Marmitón. Usted sabe, el perro carnicero. Bien, él me había traído un regalo. Una magnífica salchicha de París con el sello de los maestros carniceros. Intercambiamos noticias de la familia alrededor de un plato de comida. Y luego él se fue. La salchicha estaba sobre la mesa de la sala. Fue llevar el plato a la cocina. Y cuando volví, al cabo de algunos instantes, el acusado se encontraba en la sala. Y mi salchicha había desaparecido. Sin ninguna duda, mientras que el querellante se encontraba en la cocina, el acusado que tenemos delante se comió el cuerpo del delito. Pero no. No lo comí ni delante ni detrás. Solicito una autopsia del acusado para verificar. Objeción. Objeción aceptada. Coronel, las autopsias se hacen sobre los cadáveres. Solo sobre los cadáveres. ¡Oh, qué pena! Alguacil, haga pasar al primer testigo. Pedigría, edad y profesión. Chusma, chillona, seis años, perra portera. Si ella tiene seis años, yo soy la perra de Sharon Stahl. Por supuesto, seis años. Yo soy una perra trabajadora, no una mantenida que se estira la piel en el salón de belleza, señora Lulu. Te la has buscado, muñequita. No te metas con la edad de una perra portera. Silencio. Agua evacuar las alas. Señora Chusma, la escuchamos. Bien, yo estaba en mi apartamento cuando advertí que un perro salía. Primero creí que era el señor Bubú porque se le parecía. Me llamó la atención el ruido que provenía de los botes de basura de la entrada. ¡Eran los compañeros! Compañero, esto huele a salchichas de primera clase. Viene de tercero. Yo soy el abuelo pescado y a melón podrido. Sí, pero tu materia gris se infla de tan monstruo que te bloquea el olfato. Yo iré. Sé que no me equivoco. Allí está. Hubo premedicación. El acusado advierte la salchicha y lo siguió hasta el tercer piso para perpetrar su odioso acto. La acusación pretende que mi cliente que pesa exactamente dos kilos ochocientos haya podido deglutir una salchicha de casi un kilo en pocos segundos. Mientras que el señor Bubú se osentaba del salón, gástricamente es completamente imposible. ¿Viste? Los dejé sin habla. Sobre todo, veo que te divierte mostrar tu elocuencia. Sabíamos que la defensa atacaría en ese terreno. Deseamos hacer subir al estrado el llamado la mosca. ¿La mosca? ¿Qué tiene que ver en este asunto? He aquí una salchicha equivalente a la que fue robada el pobre señor Bubú. He aquí un perro que pesa lo mismo que la salchicha. Cuando quiera, jovencito. Veinticuatro segundos. Para un glotón lo gástricamente imposible no existe. Y todos aquí conocemos la glotonería del acusado. Lo siento, compañeros, pero los tiempos son duros y nunca pude resistirme a la salchicha. He terminado. Subestimé a este viejo decrépito, pero no te preocupes. Le tengo una sorpresa. Me las pagará. Pedigrí, edad y profesión. Vamos, querido. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú lo sabes bien? Denise, este es un tribunal y en un tribunal se supone que no soy tu querido. Bien, bien. No te enfades. Levanto la pata y juro lo que quieras. Entonces me encontraba en casa con los niños. Ah, por más que les diga que no salgan a jugar al pasillo es más fuerte que ellos. De inmediato pensé que estaban en los pisos superiores. Subí a buscarlos y en el tercero lo vi. Al compañero devorando la salchicha del señor Bubu. Al ladrón, a la perrera. Entonces fue él. Sabía que era el sinvergüenza. Compañero, te juro que no es verdad. No fui yo. Bien. Señor presidente, solicito cuarto intermedio. Concedido. Pasamos a un cuarto intermedio. Compañero, me mentiste. No es verdad. ¿Crees a esa matrona de Brutus y no eres capaz de creerle a tu propio hermano? La señora Brutus era todo lo que tú quieras, menos mentirosa. Tú eres el emperador de los charlatanes. Bien, escucha. Este juicio es una idea de tu cerebro retorcido y yo estoy en el banquillo de los acusados. Si no me sacas de esta, haré papilla de abogados. Bien, de acuerdo. Solo veo una solución. Declararte culpable y pedir circunstancias atenuantes. El fiscal tiene la palabra para formular la acusación. Damas y caballeros. Señor abogado, señor presidente, los hechos son concluyentes. El acusado es culpable de robo por la importancia del objeto del delito. El que roba una salchilla roba cualquier cosa. Por eso, solicito el inmediato envío a la perrera del llamado compañero. Lamentando no poder hacer lo mismo con su hermano, mi estimado colega en la defensa. En fin, ahora habrá uno menos. Ahora la palabra es del abogado defensor. Damas y caballeros, señor presidente, desde su más tierna infancia, la suerte se ha encarnizado con mi desgraciado hermano y actualmente cliente, compañero aquí presente. Ni bien nacieron compañero y su hermano, fueron encerrados en un saco viejo y arrojados al río. Gracias a la presencia de su hermano que logró desgarrar el saco con sus pequeños dientes de leche, compañero no llegó a ahogarse. Pero si eso no es lo que sucedió, compañero, es un alegato en un reportaje. Lamentablemente, solo sirvió para ganar la orilla de la desgracia. Solos, huérfanos, abandonados por todos. Compañero y su hermano erraron en la noche buscando un poco de calor y consuelo. A la edad en que otros toman leche de sus madres, tiernamente acurrucados a su lado, compañero tuvo que encontrar su subsistencia, librado su suerte en la jungla bárbara de esta vida de perros. Ni siquiera pudo beneficiarse con los sabios y sacases consejos de su hermano, que mientras tanto había sido adoptado por una pareja de profesores universitarios. Una pareja de profesores, ¡guau! Y el otro aprovecha para contar sus fantasías. Bien, entonces, compañero, poco a poco se fue deslizando por la pendiente enjabonada de las malas compañías. Se unió a una banda de cachorros de la calle. Junto a ellos, atacó camiones de carnicerías, un verdadero terror. hasta robaban huesos de la boca de perras ancianas. de carácter débil, fácilmente influenciable, y debo confesarlo, algo simple, mi cliente era presa fácil de la fatalidad. ¡Fatalidad, fatalidad! Voy a morderte, entonces podrás hablar de fatalidad. Y sucedió lo que debía suceder. Terminó encontrándose en el centro de rehabilitación para cachorros delincuentes, pero en la más profunda desesperación surgió la luz. Conoció tras las rejas a una joven hermosa llamada Vichy. Un puro y bello amor nació entre ellos. Con Vichy, compañero, rearía su vida honestamente. En un hogar de felicidad con muchos cachorros. 48, decía Vichy, y luego una mañana. Vichy, mi amor, pero, ¿Vichy? ¿Vichy? ¿Dónde estás? ¿Vichy? Se la llevaron esta noche, amigo. ¿Se la llevaron dónde? ¿Quién? Oh, viejo mío, que no estás al tanto de la tradición de la casa. Cuando estás aquí desde hace tiempo y nadie quiso adoptarte, te llevan a la Sala Blanca y allí... ¿Y allí? Te vacunan y pasas del otro lado. Dicen que no se siente nada. Oh, el destino funesto que se encarnizaba con él. Acababa de arrancarle el amor de su vida. Compañero, acabó un túnel, nada más que con sus pequeñas uñas y ganó la calle. esperaba lo peor. Fue entonces que encontró a su hermano también golpeado por la suerte. Sus dueños habían sucumbido a una intoxicación por comer hongos. Los dos compañeros decidieron entonces nunca separarse. Bien, damas y caballeros, señor presidente, esta es la triste pero verídica historia de compañero. Es por eso que solicito circunstancias atenuantes, todas las circunstancias atenuantes, solo circunstancias atenuantes, es decir, la libertad lisa y llana. La corte deliberará. terminaron de deliberar. acosado acosado usted, se ha reconocido culpable del robo de la salchicha. Sin embargo, en su gran mansedumbre, la corte concede las circunstancias atenuantes. Por tal motivo, se lo condena a un mes de trabajos de interés general. ¿De interés general? ¿Qué significa? No se olviden subir el correo, ¿eh? No, no, señora Yusma, no lo olvidaré. Muy bien, mañana cuando se levante el sol frente a la perrera, ¿eh? Y luego a la guardia en mi lugar. ¿Y bien? Se tomó su tiempo. No hubiese sido preferible la perrera. Si no tiene más que hacer, extermine las cucarachas de mi cocina. Compañero, creo que voy a estallar. Todos tenemos una culpa que purgar. Cada uno con su karma, ¿eh? Vamos, déjame dormir. Si no estuviera tan cansado, te mordería. ¿Qué es lo que quiere? Bien, me dijo que quería que cuidara a sus cachorros, entonces... Bien, no, esta noche están enfermos. ¿Enfermos? Oh, pobrecillos, ¿qué les ha sucedido? Ah, es una gastroenteritis aguda, dijo el veterinario. Hola, hola, tal vez que no llegue demasiado tarde. Marmito, primo mío. Dime, Bubú, ¿comiste la salchicha? No, ni un solo bocado, figúrate que me la han robado. Oh, es una suerte, mi pobre Bubú, si supieras. Oh, pusieron demasiado nitrato en las salchichas, todos los maestros carniceros están en el hospital, están intoxicados. ¿Quieres decir que... te salvaste de una gastroenteritis fulminante que habría puesto tus intestinos al rojo vivo? ¡Inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! Oh, no fue compañero quien robó mi salchicha, él es inocente. Estimado Bubú, esos dos perros nunca son inocentes. Si compañero hubiese comido mi salchicha, estaría muy enfermo. La salchicha estaba envenenada con nitratos, una dosis fatal. Si la hubiese comido, tendría una gastroenteritis del demonio. Dígame, señora Brutus, ¿sus tres cachorros no tuvieron gastroenteritis? Fue lo que dijo el veterinario, y los veterinarios saben lo que dicen. Aquí está el correo. Asunto salchicha de París, continuación y fin. Acusada Denise, ¿tiene algo más para agregar en su defensa? Fue mi corazón de madre que me forzó a actuar de ese modo. ¿Qué es esta salchicha, niño? Fue el señor Bubú quien nos lo dio. ¿Señor Bubú? ¡Ah, qué amabilidad de su parte! Habrá que pensar en agradecerle. ¡Mi salchicha! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡No está bien mentirle a su mamá! Si la vida fuera justa y honesta como nosotros, serían los compañeros los que habrían robado esa salchicha y no mis pequeños. Denise, levantaste falso testimonio y culpaste a un inocente. La corte te condena a un mes de trabajos de interés particular. ¿Trabajos de interés particular? ¿Y eso qué es esto? Realmente es genial hacerse traer el desayuno a la cama. Dime, compañera, ¿no quieres prestarme un poco a mamá, Brutus? Es como tú decías, debo pagar mis cuentas en el cielo y cada uno quiere su karma. Perros y perrotes Perros y perrotes Perros y perrotes perrotes. ¡Papá, Brutus! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es una trampa! Tengo que escapar Híjole, saldré por aquí No se atrapa así a la gran mosca No, no, no Ay, ay, ay Larguémonos, la perrera Cinco yardas, sin tatuaje, están arrestados Compañeros, la perrera Sugiero una inmediata huida estratégica Es cobarde, pero prudente Cinco yardas, sin tatuaje, están arrestados Compañero, esta chatarra presumida no sigue de cerca No leí mi horóscopo esta mañana, pero debe ser genial Ay, 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 no Cinco yardas, sin tatuaje, están arrestados Repito, están arrestados Repito, están arrestados Ve a aceitarte, máquina diabólica Qué malvado lo ofendiste Por allí, perros, estaremos a salvo Oh, no, los collares voladores Estamos perdidos, no Sí, estamos perdidos Ánimo, muchachos No somos patatas Oye, las escapandras Compañero, ¿no te parece que somos demasiado jóvenes para que nos atrapen? Por supuesto, debemos hacer algo Sí, pero ¿qué? Así ¿Ya ves? El gancho está enganchado Aleta roja, la bestia de nuevo No nos deja en paz Señoras, qué felicidad No es cierto Ver encerrar así a todos esos magos Cinco yardas Sí, coronel Desde que la perrera puso en servicio su nuevo camión Esos bribones se quedaron quietos Sin embargo, se tardaron bastante Es verdad, el vecindario recuperará finalmente la calma No estábamos tranquilos ¿Quién es? ¡No, amigo! ¡Bandidos! ¡Banda de bribones! Mientras los compañeros estén libres El vecindario no estará tranquilo Mi estimada señorita Tal vez hayan firmado su última broma Esos dos granujas Por poco nos atrapan, compañero Aquí al menos estamos a salvo Esa basura de camión ¿No vendrá a buscarnos aquí? ¡Hay justicia en esta vida de perros! Los perros malos terminan siempre por ser atrapados Retinos, truanes, aves de rapiña Cuando salgamos los pondremos entre dos panes Y los comeremos como perros calientes sin mostaza Veo que ignoran cómo funciona la perrera Al cabo de una semana, si nadie los adopta Los vacunan Y eso es fatal Sigue hablando Y como nadie querrá adoptar dos bribones como ustedes No volveremos a verlos Querría decirles algo Pero serían mis últimas palabras Bien, compañero, olvídalo ¡Ay, qué salvajes! Bien, ahora solo debemos esperar que un humano muy lunático quiera adoptarnos ¿Qué dices? Adoptado, no quiero ser adoptado, amigo No quiero un amo Tengo mi dignidad por la Virgen de Guadalupe Si ningún sujeto te adopta al cabo de una semana Y bien, te dan la vacuna, amigo ¿Vacuna? Soy un perro bueno Busco un buen amo Sé hacer de bueno Sé llevar las pantuflas sin romperlas Sé cocinar frijoles Como nopalitos Adóptenme, por favor Si quieren que los adopten, un consejo Descansen Si no tendrán aspecto de fatigados A los humanos no les gustan los perros fatigados ¡Oh, mil demonios! No era un sueño, no era una pesadilla Que alguien detenga ese ruido, es insoportable Es la hora de la papilla, muchachos Qué bien, la comida Esto apesta como un basurero al sol Me pregunto con qué estará hecho No lo sé Pero te daré mi opinión Si comes esto, diarrea asegurada Si quieren hacerse adoptar, muchachos Deben comer A los humanos no les gustan los perros flacos Deben saberlo Genial, otro plato de comida No, quieres decir que tenemos visita de humanos Oh, pero cómo Les pasaré un dato, muchachos Si quieren conmover a un humano Todo está en la mirada Hay que tener una mirada triste Y un aspecto melancólico Por ahora mi aspecto refleja El cólico que provocó esa papilla infame Que sirven Les mostraré Siempre funciona Su turno Su método funcionó a la perfección Se hizo adoptar de inmediato Dime, compañero ¿Crees que habrá un humano tan chiflado Como para adoptarnos? De otro modo es la vacuna No lo merecemos Compañero, sé positivo Mira el anudo y el dientudo Los adoptaron ¿Por qué no nosotros? No hay nada que hacer No engaño a los humanos Si tienen enfrente a dos perros finos Dos especímenes raros como tú y yo Prefieren adoptar a ese glotón del anudo O a ese imbécil del dientudo Sin embargo No les envidia Sus amos tenían un aspecto horrible Además ¿No notaste su extraño acento? ¿No lo notaste? Sí Me recordaba al de la mosca Pobre mosca Arruinó su salud Cavando un túnel en el piso de cemento ¡Qué idea! ¡Oh, la, la! ¿Una visita a esta hora? ¿Qué sucede? ¿Dónde nos llevan? ¿Qué quieren? Parece que los tipos de la perrera A veces venden a los pobres perros a laboratorios No solo a laboratorios A restaurante chino Para hacer comida china En todo caso No nos llevan de paseo Parece más bien El último viaje ¿Cómo puede ese perro hacer bromas En un momento como este? ¿Cómo? Mañero, esto no me gusta No me gusta nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señores, fueron nombrados voluntarios Para unirse a la cuarta compañía de perros antitóxicos La sociedad les da la posibilidad de reinsertarlos Haciéndolos útiles Pero no se aleguen demasiado Banda de rufianes Para sufrir tanto Que lamentarán que no los hayan vacunado Ustedes tres Fueron afectados a la sección especial Cracaína Los dejo con el cabo calabozos Quien les explicará de qué se trata Gracias, sargento mazmorra Esto es Cracaína Es un nuevo tóxico sintético Y aluminógeno ¿Alumino qué? Sin duda quiere decir alucinógeno ¡Silencio! Y hace estragos en los humanos Es verdadera basura ¡Vamos, olfaten! Pero no huele a nada No, sí, huele a colonia ordinaria No, ese olor viene del cabo La Cracaína no huele prácticamente A nada Por lo que Vamos a desarrollar su olfato De modo que sean capaces de detectarla Aunque esté disimulada en un queso viejo En una ropa interior sucia O en un frasco de anchovas de los trópicos Comenzaremos en el campo Con pruebas De coeficiente olfativo En cuanto al olfato Nadie nos gana, mi viejo ¡No se dice mi viejo! ¡Se dice mi cabo! Esto es un arenque podrido Que me corten una pata El siguiente No, yo apostaría que son huevos podridos El siguiente Ustedes se ligan, compañeros Huele a guisados de frijoles Es un platito de mi país Reconocco estarlo entre mil ¡Alejé! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Qué dióndez! ¡Bien! ¿Coeficiente olfativo? ¡Cero! ¡Bien! ¡Comencemos con los ejercicios básicos! ¡Ay! ¡Rebollos! ¡Vamos! ¡Abra los pulmones! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Hagan trabajar tus pulmones! ¡Tienen que moverse! ¡Tienen que moverse! ¡Vamos! ¡Súper comida! ¡Órale! ¡Trabajar con los pulmones me abrió el apetito! ¿Qué es? Guisado de repollo Es excelente para el olfato Está para los conductos nasales Me pregunto si no era mejor la papilla de la perrera Compañero, si nos vamos No tenemos posibilidad Hay que esperar la ocasión No creo que pueda esperar No soporte repollo Madre santa No destapas solo los conductos nasales Un aplico usado por cuatro días Un par de zapatillas nuevas Dos suéteres 100% acrílico Un pastelillo No, dos, tres Tres flascos antidepresivos Y un muñeco de peluche ¿Eso es todo? Sí Es todo Y la horquilla para el cabello ¿Qué le enseñamos todo este tiempo? ¿A olvidar la horquilla del cabello? Bien Pasemos al ejercicio siguiente Hemos escondido cacaína En uno de estos objetos Deberán descubrir en cuál No, no es posible Maldición ayer estaba la cacaína Compañero Compañero, no podemos dejar a la mosca así Me parece que se cree realmente una mosca Escucha compañero Los efectos de la cacaína terminarán Hasta entonces Roguemos que nos encuentre con una araña ¡Vamos, banda de organizadores! ¡Ajercicios nocturnos! ¡Vamos a saltar! ¡Todo el mundo al pie de la cama! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Tiene la suerte de ser grande y fuerte Porque si no Yo le movería otra cosa Entonces, pequeño crápula ¿No quieres moverte? No, es que no quiera moverme Es que pesa 800 gramos Y la mochila pesa 10 kilos Ella debería cargarme ¡Negativo! El reglamento es claro El perro es quien carga la mochila Y no la mochila quien carga al perro ¡Vamos, domínense! Siempre fui un perro difícil Difícil de dominar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahora voy a ustedes perros de verdad ¡Algazales! Compañero, estoy harto del repollo y la mochila Esto me da miedo No te preocupes Veremos cómo largarnos Y adiós al miedo ¡Y viva la libertad! Su instrucción llega a su fin Mañana Serán trasladados a un aeropuerto Nos acompañaremos los tres primeros días Luego Se quedarán solos Solos Para cumplir con esta enorme y noble tarea ¡Combatir la cajaína! Compañero ¿Hay la ocasión? ¡Je, je, je, je! ¿Es el vuelo a Suiza? Solo hay ropa de lana aquí También se tiene sucios Iremos a dar una pequeña ronda Engaro Olfato Tal vez se irán a tomar un trago escondidas En fin Solo dos días y nos dejarán solos y les diremos hasta la vista Todo esto no será más que un mal recuerdo Mira Ese es el vuelo que viene de Tazcoca Eh, amigo Eso no está lejos de tu casa ¡Oh, vaya! ¡Los compañeros! ¡La mosca! ¡Es bueno! ¿Viste quién nos llega de Tazcoca? La nudo y en todo Se escaparon de la pedera ¿Cómo hicieron? Es muy largo de explicar Parece que ustedes lo pasaron muy bien, ¿eh? No, la pasamos mal Pero es una larga historia Por favor, muchachos ¡Séquenos de estas jaulas de conejo! Oh, si supieran, mis amigos Nos adoptaron unos locos de atar Mosca, ¿no hueles a algo? ¡Sí! Huele a... Huele a cracraína Sí, por supuesto Porque estamos llenos hasta los dientes Fueron esos locos los que nos hicieron esto Nos llenaron con sacos de cracraína Con un gran embudo Pensé que iba a explotar No saben qué locura ¿O no? ¡Ay, qué miedo! Esto sí que es bueno Nuestros amigos adoptados por traficantes de cracraína Mientras nosotros... Bien, vamos Debemos largarnos deprisa ¿Y qué hacemos con más morro y calabozo? Dejaremos que se vayan así Sobre todo con esos dos rellenos de cracraína Da miedo a verlos, ¿eh? Mmm... Es una idea Cuidado allí bien Esta ronda... Me ha devuelto el ánimo Sí ¿Dónde se fueron estos tres sinestros? ¡Ah! No perdamos más tiempo Debe haber humanos que esperan con impaciencia Dos perros provenientes de Taz Coca Sobre todo no hay que decepcionarlos Cabo Calabozo Consideremos el aspecto positivo de nuestra situación Llegaremos hasta la fábrica de cracra... cracra... cracraína Y la desmantelaremos Ah, esto sí que es mejor Me sentiría feliz de ver la cara de ciertas personas Si supieran a dónde fueron sus sacos de cracraína ¡Hey, amigo! Parece que no todo terminó Sin collar, sin tatuaje Están arrestados Oh, había olvidado a esta endemoniada chatarra Espere Conojo tal vez otro método Vamos ¡Ya, ya, ya! ¡Espérenme! Sin collar, sin tatuaje Antes de que me chupe ¿Cuál es tu método, amigo? ¿Te regalaremos un viaje al camión? Están arrestados Están arrestados Como diría Cabo Calabozo Hay que moverse Hay que moverse Es cierto La cracraína es una verdadera tontería Tuvo la alucinación de su vida Sí, produce daños terribles, ¿eh? ¿Qué les parece? Un pequeño basurero party, ¿eh, muchachos? ¿Sí? Pero antes de pensar en la diversión Debo saldar dos o tres cuentas Un hueso estupendo ¡Órale! ¡Es un verdadero festín! Vamos, deja ya Estos botes Son suculentos No antes de transformar En perros calientes Con mostaza Esos tres truanes ¡Lo prometo! ¡Ah! ¡Lo prometo! ¡SS FIAS! ¡Lo prometo! ¡SUSCRÍBETE! ¡VALLA! ¡Gracias!